Ah, wow, vean eso, el oso enlatado, el venado enlatado, ah, también comen carne de venado, ok, y por supuesto también el reno enlatado, nunca pensé ver un oso enlatado, sin duda es el animal enlatado más extraño que he visto en mi vida, eh, está en otro nivel, oso enlatado, el mundo es muy diverso, ok, el mundo jamás nos dejará de sorprender. En esta ocasión Luisillo el Gordillo viaja hasta las nórdicas tierras de Finlandia para averiguar cómo es su gastronomía callejera, este resultó ser un territorio más que interesante para los gordinflones, vamos a darle. Esto está loquísimo, en Finlandia se puede comer oso, carne de oso en diferentes presentaciones y me dicen que realmente no es algo raro, es algo usual, de repente se te antoja una salchichita de oso, vas al mercado, la compras, suculento. Por supuesto no es nada barato, vaya carne de oso y me dicen que la cantidad de osos que se pueden cazar por regulación al año depende de qué tantos o qué tan pocos haya en el país. En el año en que estoy grabando esto, 2021, me comentan que la cantidad que se puede cazar al año es de unos 500 osos para utilizar su carne, su piel, su pelaje, etc. Lo vamos a probar en presentación de salami, que toda la salchicha de salami te la venden en 30 euros. A ver, por supuesto 30 euros no es nada barato, pero considerando que estamos en Finlandia, que ya estamos viendo que todo es muy caro, 30 euros no se me hace un precio exorbitante. Así que veamos a qué sabe la carne de oso, a ver, comenten, ustedes a qué se imaginan que sepa, tiene este color, es como un rojizo oscuro, un púrpura, llamémosle. Se ve bastante grasosito, ¿ok? Huele, a ver, este es un salami y huele mucho más fuerte a lo que olería un salami normal de vaca, por ejemplo. ¡Qué curioso! Carne de oso, ¿ok? Vamos a probar. Pensé que sería mucho más dura, pero no lo es. Esta presentación está muy suavecita. Lo que sí diré es súper salado, así sumamente salado, pero no me ha disgustado. Ahora, sinceramente, si no me dijeran que es de oso, jamás me lo imaginaría. No sé, no sabe muy diferente a lo que sabe una carne de vaca, por ejemplo. Simplemente es sumamente salada, así es muy, muy salado. ¿Qué tal? ¿Sabían esto? ¿Se imaginaban que en esta región del mundo se comieran al oso? Como ven, sin duda es un tema de debate, algo polémico, llamémosle. Leo sus opiniones abajo en los comentarios. Uno de los platillos para almorzar más populares en Finlandia es el karelenpirrak. Que es algo así como un emparedado, un pancito relleno de arroz con huevo duro encima. También se le puede añadir un tomatito por ahí. Y wow, más que las recetas aquí me están sorprendiendo los precios. Este pancito, así chiquitito, como lo estamos viendo, tal vez necesitas unos 3, 4 para llenarte. Cuestan 3,50 euros cada uno. Sí, Finlandia es de los países más caros que he visitado, ¿eh? Es sumamente costoso. Este me dicen que es de lo más común a la hora de almorzar. Va a tener un pequeño tentempié. Abuela, ¿me haces un carriel en pie? Claro que sí, nietecito, ahí te va. Vamos a ver a qué sabe el emparedado de arroz con huevo finlandés de 3,50 euros. ¡Uh! Ah, tiene papa dentro también. ¡Oh! No, hombre, qué exquisités. A ver, no sé si tan exquisito para 3,50 euros, pero sí está muy sabroso. 3,50 euros en tierras latinoamericanas, por ejemplo en México. Son como sus 80 pesos, entonces por eso hago tanto énfasis en esto. Uy, no, pero sí está riquísimo. Mmm, aparte el huevo lo aplastan y luego intuyo que le echan como un aceite porque de verdad se siente como muy, muy lubricadito. No, está riquísimo, está brutal. Me declaro fan, fiel seguidor del carriel en pie. Este es un platillo clasiquísimo de esta región. Es la famosa sopa de salmón. Uf, se ve brutal, súper cremosa, llena de carnita. Básicamente son los trozos del salmón, lleva papa y todo está hecho en una base cremosa. Lleva de igual manera varias hierbas para condimentar y se sirve bien, bien caliente justamente para el clima que suele ponerse súper helado. Uf, vamos a ver, vamos a probar. Vamos a agarrar con todo. Wow, a ver, siento que no hay mucho que describir. Sabe a lo que exactamente te imaginas, a salmón con papa. Pero en esta presentación yo nunca lo había visto y no sabía que fuera un platillo así tan típico. Está exquisito, está sabrosísimo. Un tazón en un restaurante promedio te lo venden unos 10, 12 euros. Deme lo brutal, para llenarte, para el frío y para comer grasoso, que ellos te lo recomiendan. Así de ya que empieza el invierno, tienes que comer bien grasosito para aguantar. Bro, ve chito. A ver, no sé si esto realmente cuenta como comida callejera, pero vinimos a una granja de renos. Está interesantísimo esto. Crían a los renos como si fueran vacas en la plena nieve. Son especies de nieve, muy, muy impresionante. Y nos están dando aquí a probar un poquito de quesos con pan y mermelada. Y calen acá, pequeños jamoncitos como si fueran peperonis de reno. Entonces vamos a ver. Disculpen hermanitos, renos, disculpen. Tal vez conocían a este carnal. Una disculpa, de verdad. A ver si no se me revelan ahorita. Lo sumergen en las mermeladas. Niénguele. Ah, guau. Queda buenísimo con la mermelada. Mmm, de verdad, brutal. Y un quesito. Este es queso de vaca. Yo creía que era queso de reno, pero me dicen que realmente la producción de queso de reno en teoría se podría hacer. Pero no pasa. La gente no lo realiza porque la leche del reno es difícil de conseguir. Si se estresa tantito, la renita ya no da leche. Entonces es únicamente para el bebé reno. Entonces quesito de vaca, al estilo de laponés. Ah, súper cremoso. Me imagino el sabor mucho más fuerte. Sabe como si fuera un pedazo de mantequilla. Súper suavecito. Pues ahí lo tienen. Un poquito de comida. Callejera, supongo. En la nieve. En medio de prácticamente la nada. En una granja de renos. Vean eso, el oso enlatado. El venado enlatado. Ah, también comen carne de venado, ¿ok? Y por supuesto también el reno enlatado. Oigan, estoy flipando con esto, ¿eh? Quiero llevarme una de recuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué chistos es eso, no? Los niñitos finlandeses en la escuela. ¿Qué te mandó tu mamá de lunch? Ah, un sándwich de jamón de reno con queso. Y a ti, ah, un salami de osito. Normal, casual. Este puesto del mercado está interesantísimo. Te venden, miren, la piel del venado. El oso enlatado, que ya lo mostramos. Te venden también un paté de reno. El reno es en muchísimas presentaciones. Te venden cucharas de cuerno de reno, collares de cuerno de reno. El pan negro. Y vean esto, incluso te venden la manteca del oso. No, este puesto está interesantísimo, pa. Si algún día vienen a este mercado, pasen a visitar a este carnal. Aparte, mi buena onda, nos regaló unos pancitos que nos dices de lo más típico, de lo más tradicional. Es un pescado que aquí se pesca muchísimo, se vende mucho. Que se llama arenque. Entonces, estos panecillos, que viene siendo el pan negro tradicional, con queso crema, el arenque y pimienta encima. Es como de lo más típico, de lo más suculento, según nos describen. Entonces, vamos a probarlo. Ok, agarra un gusto raro con esa pimienta que le ponen encima, ¿eh? No puedo decir que me ha encantado, pero miren, es una de sus delicadezas. Y a ver, relativo a este pescado, al arenque, chéquense estas latas que venden. Esto sí está rarísimo, la verdad, y no lo vamos a probar. Miren, estas de aquí se llaman surstromming, ¿ok? Estas latas surstromming. ¿Se fijan cómo la lata está como inflada? Como que de verdad parece que está por estallar. Pues es lo que es, literalmente está por estallar, por los gases de un pescado podrido. Lo que hacen es que agarran a este pescado, al arenque al que acabamos de probar, lo pudren, lo enlatan y son los gases del pescado pútrido los que hacen que esté por estallar. Para abrirlo, tiene que hacerse bajo el agua. Entonces, pones la lata bajo el agua, la abres, entonces, ahí explotan todos los gases, ahí explota todo. Y ya luego eso se lo comen como que lo untan en un pan, lo prueban. Ahorita no lo vamos a probar porque me dice el brother de la tienda que si lo abrimos y nos explota, que adiós día, o sea, que adiós tu ropa. Es de verdad un olor súper fuerte, súper apodrido, pero se lo comen por tradición. Es de esas cosas, yo supongo que le gustan a tu abuelo, ¿no? Así de que, oh, voy a hacerte un sanduichito con surstromming. Y los nietos deciden, no, abuelo, por favor, no quiero ir a la casa del abuelo porque apesta surstromming. Como que a veces algo muy por tradición que hacían, no sé, hace cientos de años y pues se ha quedado a través de las generaciones. ¿Qué tal si imaginaban esto que comían pescado podrido? Estos capos comen oso, reno, pescado podrido. Estoy impactadísimo. Por supuesto, este no sería un excelente video de Luisillo el gordillo sin una digna intervención de Luisillo el borrachillo. Vamos a probar una de las bebidas locales alcohólicas. Y esta tiene una historia interesante, se llama lonquero, que se inventó en los 50's cuando fueron las olimpiadas en este país, en Finlandia. Querían hacer una bebida que fuera suavecita para los turistas de todo el mundo que vinieran a visitar. Porque los finlandeses toman muy fuerte. De hecho, el finlandés, por lo general, es tomador, ¿eh? Son bebedores, son fiesteros y suelen tomar súper fuerte. Entonces dijeron, no van a poder tomar a nuestro ritmo tan fuerte como nosotros, necesitamos algo más suavecito. Así que hicieron esta bebida lonquero, que es básicamente ginebra con toronja. La idea original es que fuera solamente para temporada de olimpiadas, pero gustó tanto que se quedó para la posteridad. Así que bueno, probemos el lonquero. Pues, a ver, aprobadísima por Luisillo el borrachillo. Muy estándar. Es un new mix cualquiera, pero con ginebra en vez de tequila. Cualquier bebida enlatada alcohólica te viene sabiendo a esto. Salusita, en finlandés se dice kipis, para quitarnos el frío con un buen traguito. ¿Nos ha quedado claro que los finlandeses se alimentan de una manera vaya que peculiar? ¿Algún platillo se te antojó en específico? ¿Se pareció alguno a algo que se prepare en tu país? Déjalo abajo en los comentarios. Nos vemos en la próxima edición de Luisillo el gordillo.